Hola, buenos días, ¿qué tal? Llevamos unos días aquí sin vernos. Vamos a seguir con otro vídeo. Bueno, primero agradeceros los comentarios que me hacéis en el chat. La verdad que súper contento por cómo estamos creciendo. Lento, como decís, pero bueno, vamos para arriba. Y nada, hoy me parece que este partidón del gran Pepe Cuenca nos va a ayudar a entender muchísimo mejor cómo jugar con blancas contra el dragón. Una partida del campeonato de España donde Pepe siempre hace torneos espectaculares contra Lin Yingri, uno de estos jóvenes talentos nacionales que tienen un nivel espectacular. Y vamos a ver una de las variantes un poquito más secundarias dentro del dragón. También es cierto que ya a Lin Yingri se ve que le gusta la fiesta, ya lo conocemos un poquito y es un chico muy talentoso, muy especial. Y aquí se metió en nada menos que un dragón, ¿no? ¿Vale? Sabemos que Pepe Cuenca es precisamente un especialista y ha jugado dragón muchísimas veces y sin miedo dice, bueno, ¿quieres que nos metamos en sicilianas complicadas? Pues nos metemos en un dragón, ningún problema. Y además, ahora veréis en qué variante, ¿no? Porque el gran Divis, que creo que son un poquito amigos con Pepe, pues ha preparado, tiene unos vídeos muy buenos sobre el dragón con ideas súper interesantes, con algún H5, con A6 y B5, ya veréis. Y el tío se mete también en esas líneas, o sea que es casi como una provocación de decir, a ver, ¿quién sabe más? Y la verdad que la cosa no le salió muy bien, ¿vale? Caballo por D4, esto lo habréis visto mil veces, es un dragón puro. Alfil E3, la variante claramente principal. Bueno, aquí uno de los errores que se ve más en ajedrez básico es meter un caballo G4 para atacar el alfil y de repente, tras alfil B5, la partida está completamente perdida porque nos van a tomar la pieza en G4. Cuidado con este truquito, ¿vale? Y a alfil G7, sin ninguna duda, la variante crítica es F3. Bueno, aquí lo habitual, lo que tenemos que conocer principalmente es, como sabemos, en roque, dama D2. Se dan estas variantes tan agudas con en roque largo los típicos ataques yugoslavos en el flanco de rey, ¿verdad? H4, alfil H6, G4. Cambia los alfiles negros y cuando metamos H5 intentar dar mate lo más rápido posible. Y aquí, sin ninguna duda, la variante más potente y con la que tenéis que estar más bien preparados es contra D5, ¿de acuerdo? Variantes típicas, pues por ejemplo, caballo por D4 y alfil E6 se jugaba bastante antigamente. Ahora, la verdad que no lo recomiendo para nada porque tras rey ve uno muy buena jugada evitando dama A5 y aquí creo que el blanco se está quedando genial, ¿verdad? Con dama A5 tenemos el típico truquito caballo de 5 que tenemos que conocer. Esto ya es clara ventaja blanca. Fijaros, dama por D2 ya no es jaque. Tenemos caballo por E7 y torre por D2. Todos estos truquitos siempre existen cuando la torre de F no está en C8, ¿vale? Porque si no nos van a meter rey F8 y vamos a palmar pieza, ¿eh? Cuidado que no podemos recuperar la dama en D2 y quitar el caballo de E7. Pero bueno, lo que sí tenemos que conocer es lo que os decía, este D5. Y con este D5 podéis jugar un poquito la que queráis, pero por ejemplo me gusta bastante tomar, también se puede jugar dama E1 como os he puesto aquí, pero tomar y caballo por C6 creo que estamos bastante bien con alfil D4. Esta sería la variante que os recomendaría. Si me juegan alfil por D4 voy a tomar, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño repertorio, ¿eh? Y con dama B6, caballo A4. Buena, fijaros que lo que quiero es meterme ya la transición en el final, meter un caballo en C5, dominar todas las casillas negras, tener mi 3 contra 2 en el flanco de dama y al final ir sacando piezas con muy buena posición. Dama C7, alfil C4 y el blanco tras caballo C5 creo que está algo mejor. Fijaros que el alfil de C8 va a sufrir bastante para poder salir. También existen otras variantes, ¿no? Por ejemplo, con este caballo A4 también me pueden jugar dama A5. Y aquí he analizado hasta un final que desconocía totalmente y que me ha parecido espectacular. Que es jugar con B3 y alfil C4. Y fijaros que tras caballo C7 queremos jugar dama C5 buena. Y me diréis, David, estás loquísimo, ¿no? Porque estamos cambiando no solo las damas, sino que sobre todo, fijaros, yo estaba hablando del 3 contra 2 y aquí tengo un 3 contra 2 pésimo, donde he empeorado toda la estructura. Pero todo, todo se centra en el dominio de la columna D. Y me diréis, ¿qué dominio de la columna D si tengo torre Fd8? Pues aquí está la gracia, que primero me meten presión. Por ejemplo, aquí sobre E7 no puedo meter rey F8, siempre pueden haber en cualquier momento truquitos. Pero el tema es que me van a jugar torre D3 finísima. Y aquí el blanco está genial. Está genial porque si toman en D3, que sería muy normal, voy a tomar y tengo mejor estructura. Pero sobre todo, la clave de todo, existe en que mientras el negro va a jugar para venir al centro, fijaros, no puede jugar torre B8. El blanco lo que tiene es un dominio total de la columna B. Y el caballo en C5 es muy superior al caballo de C7. Esto es ventaja bastante clara en el final. Fijaros qué finalito estamos buscando para pretujar aquí. Y claro, si no me comen D3 y me juega, por ejemplo, rey F8 para llevar el rey a E7, me doblo y torre D6 durísima. Y ahora a ver qué pasa con este peón, ¿no? Y el negro sufre, es un final muy, muy sufridor. O sea que parece que alfil por D4, dama por... Sí, dama B6, ya habéis visto. Este caballo A4 funciona muy bien, tanto con dama C7 como con dama A5. Este dama A5 especialmente me ha gustado mucho lo de B3, alfil C4 y este cambio. De damas. Claro, ¿qué más podría jugar? Hombre, en lugar de comer aquí se puede jugar E5 que es la más habitual y ahora alfil E6. No comáis en F8 directo, ¿vale? Porque te pueden tomar de dama. Existen maniobras como alfil H6, existen E4, torres B8. La dama de F8 va a venir a B4 y eso es ventaja incluso. No es que esté compensado, es que es ventaja negra. Pensad que si tengo que tomar en D5, además vendrá un centro de peones brutal, ¿vale? O sea que nada. Todo esto evidentemente seguro que Pepe lo conocía, pero aquí la gracia es meter caballo E4 y tras torre 8, GH4 y frenar después también con G4. Hay que jugar G4, G5. Estas líneas con negras son las que recomienda Wayne Jones, ¿vale? El especialista del dragón por excelencia con los repertorios de GM. Estamos regalando esta casilla, pero estamos metiendo G5. Frenamos con el bloqueo de nuestro caballo en E4 la fuerza del alfil de negras y, bueno, posición complicadísima. Una de las claves de todo es frenar que la dama no entre, por eso hemos jugado con este orden. Tenemos muy bien controlado el acceso de la dama al flanco de dama, por lo tanto mi rey de C1 en principio tiene que vivir bastante tranquilo, ¿vale? Pero bueno, aquí Lin Jingri eligió la variante A6. Él es un jugador especialista en Naidorf también. Yo lo conozco desde que era muy pequeñito. En el sub-10 ya tenía un talento espectacular. De hecho creo que ganó ese sub-10 muy muy fácil. Ganaba a todas las personas y además se lo explicaba, ¿vale? Le gustaba bastante explicar lo que hacía. Y aquí con este A6 el tío mete una Naidorf, una mezcla de Naidorf y dragón, ¿verdad? Y tras dama de 2, H5. Fijaros lo que os decía del Divis, ¿no? Aquí tenemos que el Divis recomienda estos H5, retrasa el enroque y hace un poquito lo mismo que las variantes de la Naidorf. Que lo que hacen es meter este H5 para frenar nuestro ataque estándar de peones en el flanco de rey. Y, mientras tanto, Yingri aprovechará para meter los típicos planes de B5, alfil B7, caballo aquí, voy a ir sacando mi caballo o meteré un caballo en B6 para ir a C4. Jugará en plan Naidorf los ataques típicos contra el flanco de dama donde se va a enrocar Pepe, ¿verdad? Bueno, ya os he dicho que el tío, aparte de que tiene un talento escandaloso, conoce muy bien, es un muy buen especialista de la Naidorf. Y está como mezclando, ¿verdad? Las ideas de Naidorf y de dragón. Pero, claro, se lo está haciendo un jugador que convive muchas veces con Divis y, además, que conoce muy bien el dragón. Y eso le salió caro en ese aspecto, ¿vale? Pero, bueno, también es cierto que no hay que tener miedo y, evidentemente, este jugador no tiene miedo a nadie, ¿no? Alfil C4, caballo B7 y enroque largo. Bueno, y aquí, tras B5, hasta aquí los dos jugadores están jugando muy bien, aquí lo más habitual es alfil B3, pero Pepe ya mete alfil D5, que no sé si es lo que empieza a cambiar la partida, la tendencia, pero realmente veréis que empieza a entender muy bien todo Pepe, ¿no? Pero aquí con alfil B3, alfil B7, Rey B1, esta posición es súper compleja y, normalmente, con estas estructuras se termina jugando con H3, ¿vale? Para meter G4. Claro, ¿por qué jugamos normalmente así? Hombre, porque si me quiere jugar con H4 para frenarme, esto tampoco te va a ayudar a enrocarte muchas opciones, muchas veces, porque también tenemos que el peón de H4 será muy débil y, además, tengo punto de ruptura en algún momento. O voy a cambiar mi estrategia y voy a pegar más F4, F5, aún a sabiendas de que voy a ceder a algunas casillas críticas, pero, bueno, tengo que intentar castigar que tu rey está en el centro, ¿no? Posición compleja, compleja, muy difícil de jugar y ya veis que el negro, claro, tiene sus planes, tiene sus B4, el blanco tiene sus G4, tiene sus F4, F5, bueno, aquí súper difícil. También existe la jugada torre 1, buena, y alfil G5, con la idea de que no me preocupa caballo C4 porque voy a comer y voy a meter E5 castigando que todo esté en el centro, incluso aquí con táctica. Fijaros qué bonito caballo F5, acordaros de este caballo F5, aunque no tenga nada que ver. Y aquí, si dama por, tengo caballo por, voy a tomar, y es cierto que el rey me va a retomar la pieza en G7, pero también estoy tomando en E5 con la otra torre, tengo dominio de las columnas, le falta coordinación, y Pepe aquí estaría realmente mejor. Pero bueno, elige esta jugada que también os recomiendo, me gustó muchísimo este alfil D5 porque lo que está haciendo es prácticamente obligar a comer en D5. Aquí, hasta tomar de peón podría tener su gracia, ¿verdad? Casi que se está convirtiendo en lo típico que pasa en el Marozki, sin el peón en C4, donde nos vamos a centrar en apretujar sobre la columna E en E7. Claro, si meten caballo en E5 siempre tengo F4, ¿vale? Y no es fácil bloquear en E5 y puedo tener F4, F5 e intentar aprovechar que esto, esta estructura, fijaros, F7, G6 y H5, está frenando muy bien el flanco de rey, pero también está mucho más débil. O sea que de cara a las rupturas, tanto en G4 como en F5, la estructura negra realmente va a ser fea, ¿no? Pero Pepe tenía otras ideas, quiere tomar de caballo. De hecho, amenaza a ganar en una, ¿no? Caballo C6 es una jugada directamente ganadora, por eso mete caballo E5. Y además aprovecha que como Pepe ya ha cambiado el alfil de blancas, cuidado que esto sí sería grave, ¿no? Que me ganasen el alfil de negra, seguro que Yingri se enrocaría corto, estaría muy tranquilo con su alfil en G7 y seguramente se terminarían los ataques. Pero Pepe sigue jugando muy bien y con mucha energía. B3, buena. Esta jugada se tiene que controlar sí o sí. A veces tenemos que tocar peones del enroque, aunque no queramos. Y tras el control de caballo C4, aquí parece que la mejor opción era alfil B7. Alfil B7, alfil G5, pero la presión sobre E7 es muy desagradable y esta posición realmente es que es un escándalo, ¿no? Te están metiendo F4, te están jugando posicional, están castigando este H5, te están jugando F4, la torre a E1, el caballo en C6, el peón de E7 presionado. Y un poquito lo que os explicaba antes, el tema es cómo entra la dama negra al ataque, ¿no? Pero claro, aquí la gracia fue que tras B3 le metió E6 y ojito si no habéis visto esta partida porque es una locura, una preciosidad. Fijaros, pensad a ver qué jugada jugó Pepe aquí. Son temáticas en estas estructuras, pero de la Naidor también, precisamente, ¿no? Le jugó caballo F5. Vaya bestialidad, vaya jugadón, ¿eh? Qué animal, el tío caballo F5. Es una jugada espectacular. La idea es meter alfil B6 y caballo C7. Fijaros qué contundente este caballo F5. De hecho, es que no tienes nada, ¿no? Porque, bueno, puedes elegir... Lo primero que me pregunté es, ¿y si como en D5 y cuando me coman en G7 el caballo no sale? Es una pregunta que me hice, pero realmente es todo mentira. Porque tras Dama por peón tocando la torre es que te están ganando un tiempo y además ahora vienen y siquiera te van a preocupar del caballo. Te van a jugar alfil F4, te van a comer en D6, el de E5 está en el aire y estás completamente perdido. Estamos tiesos totalmente, ¿vale? O sea que Ingrid aquí entiende muy bien que tiene que comerse el caballo de F5 y evidentemente no tomarlo con este. Porque si no será la misma variante, pero aún con más problemas de rey porque se van a abrir las columnas centrales. Esto sería la partida, pero peor, ¿vale? Por eso toma acertadamente DG y se meten en esta posición alfil B6 buena y caballo C7 buena. Claro, ¿con qué cree o qué quiere el negro? El negro lo que quiere es, tú te comes esta pieza, pero cuidado que este caballo no va a salir. Pero ahora veréis que Pepe sí consigue sacar esta pieza de manera muy dinámica de match, sobre todo. Caballo por alfil B7 y esta es la jugada que tal vez no vio o simplemente es que caballo F5 ya le sorprendió totalmente. La pregunta tendría que ser, ya se la haremos aquí cuando venga a jugar el tercero PN, que aquí lo veis en la foto con Erigasi. Si realmente este lo había calculado todo bien o se metió por intuición porque vio que incluso las dos piezas por torre con esta posición podría ser muy muy bueno. Bueno, aquí realmente es que no tienes nada porque si por ejemplo torre por A8, que sería muy lógica, jaque y ahora E por F. Y vale, son dos piezas por torre, pero fijaros, normalmente cuando se dice que dos piezas son mejores que torre incluso, ¿no? Perdón, que torre son mejor que dos piezas. Bueno, por ejemplo, 1 es cuando hay peones a cambio, es el caso. 2 cuando hay columnas abiertas, es el caso. Y 3 cuando hay mal rey. Bueno, si tenemos 1 hay compensación, si tenemos 2 estamos incluso mejor y si tenemos las 3, pues esta posición ya podéis pensar que estáis ganando. ¿Vale? No sé si me habéis entendido, pero cuando tomáis esta decisión de las dos piezas por torre, normalmente la torre es superior a dos piezas también cuando pasan esas cosas, ¿vale? Columnas, peones pasados o peones a cambio y mal rey. Si están las 3, normalmente quiere decir ventaja decisiva. O sea que muy buena comprensión cuando se metió en este caballo F5. En lugar de torre por jugó alfil H6, que es la mejor defensa, pero Pepe mete F4 buena. Y siguen los mismos problemas, ¿eh? Te están jugando alfil por D6 jaque y alfil por E5 ahora, por eso la pieza la devuelve a D3. Pero el ajedrez es tan complicado que ni siquiera esta posición, tras peón por, para no dejarse una intermedia en F4, esta posición es mucho más complicada de lo que parece. Fijaros que ahora Lin Yingri ha cerrado la columna de Pepe, la torre no puede acceder a D6, ni el alfil no podía tomar. Y esto hace que, bueno, que haya cierta compensación. De hecho, aunque ahora abre, claro, también tienes que ir con cuidado, ¿eh? Porque cuidado que tiene dos alfiles y como este rey se abra también te pueden dar mate, ¿vale? No puedes ahora peón por torre C8, alfil por E4 y que me den el rey ahí y maten a 1, ¿vale? Cuidado, rey B1, buena, y E5. Aquí jugando de manera espectacular. Y de hecho aquí Pepe, fijaros lo difícil que es el ajedrez, ¿eh? Aquí Pepe juega D2 floja y nada menos que la buena es D1 y diréis, ¿y qué diferencia hay? Bueno, que con D1 no existe la jugada que veréis en la partida. D4 que es un jugadón, ¿vale? D1 era muy buena, seguía creciendo toda la presión, tiene clara ventaja y aquí hubiera concretado bastante fácil. Pero con D2, D4, ahora el problema es que no puedes ni entrar en este final, fijaros. Este final es hasta peor, casi. Y los dos alfiles apretando en G2, este peón en E3 que es un puñal, la torre detrás, cuidado que no te metan un F5, F4. Y de repente la partida se está volviendo una locura. Ahora es al revés, tiene pareja de alfiles, aquí solo es calidad, ¿verdad? Y con calidad de menos, pero con el centro de peones, la pareja de alfiles, posición abierta y cuidado que no tenga que meter hasta una torre tristemente en G1, pues aquí la partida se hubiera complicado muchísimo. Pero juega D2 que es buena y aquí viene el error, aquí existe, pero vaya error también, ¿eh? Alfil por F4 es un error. Es que es lo que os decía, qué difícil es jugar a jedred. Aquí la mejor es primero meter E3 y ahora comer. Ya me diréis que es mejor comer entregando el peón, porque nada menos que hemos quitado este peón de E4 y ahora contra dama B6 tenemos dama por G2 defendiendo el alfil de B7. Esto es pura máquina, muy difícil a nivel humano, ¿vale? Qué difícil es jugar, pero fijaros ahora que con este bloqueo y ni siquiera con hack el rey en E6 está feliz y esto hasta sería ventaja negra clara, ¿eh? Fijaros qué locura. Bueno, las posiciones de dragón ya sabemos que son bestialidades y cuántos dragones no se han jugado con calidades de menos y se han ganado, ¿no? Con los típicos, habitualmente, sacrificios que conocéis, supongo, en C3. Bueno, al tomar en F4 esto cambia todo porque Pepe ya se mete en B6. Esto cambia totalmente, radicalmente. Dama por G2 ya no es posible y tras dama de 7, única para controlar, torre 1, mete las torres en el centro, empieza a castigar aquí la mala situación del rey, E3, cierra, pero, claro, cierra también tu diagonal y este acceso es decisivo. Y, curiosamente, la partida ya se termina totalmente porque solo puedes hacer torre C8, te van a cambiar, vendrá la otra torre a C1, que esto es el final de la partida. Y, además, tenemos un detallito muy importante y es que el último eslabón, ¿no? El eslabón perdido, este peón en E3, que puede ser mi último dolor de cabeza, lo tengo controladísimo con mi alfil de A5. Y aquí, sencillamente, abandono. Bueno, rey E6, dama B8 y, como ya os he dicho que era un tío muy peculiar, muy divertido, mete rey D5, ¿no? Como diciendo, abandono, pero con el rey ya puesto en la casilla que vamos a firmar la partida, ¿no? Rey D5 y rinden, ¿no? Bueno, pierdes el alfil y no tienes ninguna compensación porque el peón D está controlado con el alfil de A5. Bueno, no sé qué os ha parecido. Me parece un escándalo. Además, tal vez un dragón no tan típico, perdón, como habitualmente lo conocemos. Hemos visto estos planes con H5, con A6. Fijaros cómo ha mezclado ideas de Neidorf con dragón y cómo Pepe ha entendido perfecto todo y cómo ha metido ese caballo F5, que es un bombazo. Supongo que era un torneo porque si no hubiera metido su ratatá durante la partida. Y nada, partidón y estos matices de dama E2, dama E1, qué difícil es jugar y concretar perfecto una partida. Bueno, familia, nada, que tengáis una semana genial. Aquí os saluda David desde Menorca. Apuntaros que ya llevamos más del 40% del tercer Open Chess Menorca de gente. O sea que apuntarse que si no en abril nos tendremos aquí jugando nuestro torneo. Un abrazo muy grande y disfrutar de la semana. Adiós.